Música Nada me importa que no me quieran, platícaselo a tus papás Yo soy un hombre, tengo palabras, ningún desprecio me hará cambiar El dinero en la vida no es todo, también ahí hace falta el amor Seré muy pobre pero te quiero y lucharemos por nuestro amor Seré muy pobre pero te quiero y lucharemos por nuestro amor Cuando tú estés conmigo viviendo, ahí tendrás la felicidad Seguro estoy de que nos queremos, nada ni nadie me hará cambiar Cuando tú estés conmigo viviendo, ahí tendrás la felicidad Seguro estoy de que nos queremos, nada ni nadie me hará cambiar Música 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 Cuando tú estés conmigo viviendo, ahí tendrás la felicidad Seguro estoy de que nos queremos, nada ni nadie me hará cambiar Cuando tú estés conmigo viviendo, ahí tendrás la felicidad Seguro estoy de que nos queremos, nada ni nadie me hará cambiar Música 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 Música